Radio TV Digital, Mágica Hoy estamos en San Felipe, exactamente en la fiesta del peso En la fiesta de la vanguardia, en la fiesta de los CLAP, VH, CLP, parroquiales, municipales y regionales Militantes del PSUV para la gran juramentación de la nueva vicepresidente de la región, Erika Farías Exactamente, este es el ambiente entrando Buenas tardes camaradas, estamos en la fiesta del PSUV, la vanguardia está aquí ¿Qué es la revolución en Yaracuy? No me arraigas cosas, estoy en la fiesta del PSUV, la vanguardia está aquí Gracias camaradas Así es, buenas tardes ¿Qué es la revolución en Yaracuy? Nombre de Leonardo Sosa, la revolución en Yaracuy es amor, paz, trabajo, eficiencia, esfuerzo, dedicación Buenas tardes ¿Qué es para usted y para Yaracuy la revolución? Buenas tardes, mi nombre es también de Gómez, la revolución para los Estados de Yaracuy Es evolución, progreso, amor, cariño y bueno, compromiso Gracias Buenas tardes, estamos en la fiesta del PSUV en el Estado de Yaracuy Primero te me vas a presentar, me vas a decir qué significa la revolución para los yaracuyanos y el yaracuyo Mi nombre es María Pilla, miembro de la Regresión Municipal de PSUV, feliz Bueno, la revolución para mí representa alegría, amor, apoyo social, política del gobierno, el nuevo al pueblo Es una fiesta para todos los revolucionarios, porque hoy nosotros defendemos la patria Porque aquí nadie se nos va a quitar nuestra patria Nuestra patria, Nuestra patria, Nuestra patria, Simón Bolívar, Chávez, Nicolás Maduro, el pueblo, el partido, la UBG, el Consejo de Comunales, las leyes revolucionarias fueron creadas por la revolución María, camarada, ese mensaje a los que no pertenecen a la vanguardia pero son militantes que no están en este momento aquí pero están en las calles defendiendo el legado El legado del comandante Chávez todo revolucionario debe defenderlo Todo lo que se sienta, chavistas, militantes del partido, organizaciones sociales, consejos comunales, el Congreso de la Patria deben estar llamados a defender la revolución bonita que nosotros, nuestro comandante Chávez Chávez vive, la fiesta de los militantes, pero también están presentes los alcaldes aquí, el primero que llegaron, Manuel Montes, fue ese mensaje Un saludo a toda la militancia, el patrón social que nos ven a hacer hoy, un día de fiesta, un día de júbilo, para toda la militancia, el estado de Aracuio, con la presencia de nuestra compañera Erika Faria Representante, verdad, este coordinador a nivel político municipal de Singapur, el gobierno del estado de Singapur, el presidente de Nicolás Maduro La presencia de la Valencia, el presidente de la Valencia, el presidente de la Valencia de la Valencia, la presencia de la Valencia de las Mujeres de la Valencia También presentes en esta gran fiesta de re-organización del partido, el que más lo extraña Gracias cabrera, ¡sale con vos rodillas, tierra! Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades, en nombre del sistema matriz del Valle, Radio TV Digital Mágica, la voz poder de las comunidades. La voz poder de las comunidades, en nombre del sistema matriz del Valle.